¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Nuevo amigo? ¿Estás despierto tan tarde? ¿Tienes una fiesta de pijamas? ¿Dónde están tus amigos? Podemos hacer pintura con los dedos, contar historias y beber fiz y falso hasta que nos explote la cabeza. ¡Sólo hay una regla! Deja las luces encendidas. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Te estás divirtiendo? ¿Te diviertes? ¿Te diviertes? ¡Oh no, no, no! ¡Pero qué desastre! ¿Cuál es la parte de arriba y cuál es la de abajo? ¡Tengo que limpiar! ¡Tengo que limpiar! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué hiciste eso?! ¡Luces! ¡Enciéndelas! ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡Niño travieso! ¡Niño travieso! ¡Niño travieso! ¡Ya pasó tu hora de dormir! ¡Serás castigado por eso! ¡Dulces sueños! ¡Infractor! ¡Infractor! ¡Tienes prohibido el acceso a la guardería! ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! ¡Ya! 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 ¡Ya!